hola hola bienvenidos a otro tutorial de MasterMouse Academy en esta ocasión te quiero mostrar rapidito qué es lo que tenemos que hacer en 5 Billion Cells todos los días para poder generar ingresos por nuestros datos de navegación si todavía no lo hiciste lo primero que tienes que hacer es bajar la extensión en este caso yo estoy en una computadora windows así que vamos a hacerlo desde chrome obviamente primero vas a iniciar sesión y vas a ir al money maker si en la fábrica de hacer dinero vamos otra vez viste y te decía que antes de deberías de visitar una página web para los datos entonces yo ya bajé la extensión pero te lo voy a volver a mostrar ok ya me toca validar si me toca hoy validar mis datos así que te voy a mostrar ahora cómo se valida mientras tanto porque aprovechamos que me salió el cartelito y te va a salir estos dos anuncios para demostrar que no eres un bot vamos a hacer clic en el primero te abre una página simplemente la puedes cerrar y volver aquí ya te va a hacer el check vas a la siguiente te abre otra página puedes cerrar y ya te sale que con éxito has validado tus datos y tus ingresos han sido actualizados sí así que esa es la manera de validar para ganarte el bill bonus todos los días vamos a ver acá viste ya lo hicimos validado esto lo que tienes que hacer para poder generar 50 centavos más que sumados a los 1 con 10 1 con 60 si no hubieras todavía navegado si no tuvieras la extensión de fin y si como la tengo yo aquí si no no tuvieras ya instalada te saldría que aquí todavía no hay datos de acá abajo que se sin datos sin datos entonces que lo que tienes que hacer vas a volver a el celdara sí y vas a actualizar vas a bajar mejor dicho te voy a decir que puedas bajar la extensión a mí en este caso me sale actualizar porque ya lo hice pero de todas maneras te voy a mostrar cómo se hace en este caso voy a ir a chrome porque estoy usando el navegador chrome vas a bajar incluso tienes aquí un vídeo de cómo hacerlo yo honestamente lo tuve que mirar varias veces para poder entenderlo y lo logré entonces aquí te va a bajar la extensión si la vamos a abrir y la vamos a extraer te voy a decir el destino vamos a extraer para que sepas dónde está porque ahora lo vas a necesitar y nos vamos a ir colocar aquí extensiones si chrome es chrome a esta vez pero extensión a saber si me sale acá abajo está con dos puntos extensiones bueno acá yo ya la tengo pero te voy a mostrar y voy a bajar otra de todas maneras tienes que activar aquí este botoncito que dice developper mod significa modo desarrollador lo vas a activar y te van a salir estas tres casillas vas a seleccionar en la primera lo compact y aquí está la extensión si vas a seleccionar ese folder y ves ya te aparece la extensión 20 ahora tengo dos está y está ok entonces simplemente vas a pagar ahora el modo desarrollador y incluso ves que ahora tengo dos puedes hacer un pin vamos a sacar esta y vamos pin esta ves ya te seré ahí entonces si esta es la primera vez que lo haces tienes que ir a navegar ahora si buscas cualquier cosa no sé recetas de comida recetas cualquier cosa busca cualquier cosa y haz clic en alguna página como si estuvieras realmente navegando vamos a hacer un clic perfecto te hiciste una navegación y vas a volver ahora a la página y te va a dejar hacer el tercer paso que es la validación que yo ya te mostré ok perdón te va a dejar hacer la validación que recién hicimos si te va a dejar validar los datos y acreditarse ese 1 con 10 entonces simplemente tienes que bajar la extensión y validar los datos mínimo una vez a la semana pero si lo haces todos los días te vas a estar generando 50 centavos más así que espero que te haya servido este pequeño tutorial y cualquier pregunta me lo dejas en los comentarios desesperos no ו que